Escribo lo que veo y lo que pasa y tú solo posas, da rabia Viva el rey y viva España, fachas gilipollas Yo soy patriota hasta que cruzo la puerta de casa Estoy viendo otra pelea desde la terraza Otra reforma laboral pero el barrio no cambia Yo solo me fío de quien me acompaña El resto cuanto más cuenta más engaña Mariposas y arañas, quiero pillar un kilo y medio de fe A ver si recupero las ganas que perdí ayer No quiero tu pan, tranqui me va bien A los que fallaron y ahora juran lealtad que os den Te tico, yo me automedico, con porricos no perico Tengo limpias las manos y el hocico Sabes el problema de los ricos No saben que pueden vivir con menos, nadie se lo ha dicho Los lincho, cojo aire y me hincho, les canto y pincho Solo veo cuervos y joyas como Hitchcock Veo irse a la mierda al mundo mientras trincho Otros lo ven tronchándose desde un despacho Lo tacho, intento dormir pero como techo De hecho, duermo cuatro horas al día como mucho Desde los dieciocho no me deja el pecho Mucha presión contra el colcho, mucho abuso de derechos Mucho bochorno, mucho cacho escrito y sigo estando pocho ¿Quién pensó que a un elefante lo asustaría un bicho? De conocerse a confiarse va a un buen trecho Yo a quien no conozco no hablo ni escucho Me encapucho y salgo por la condal para rapear Siempre soltando bombas y estas nuclear Mamarracho, sueno tocho, fumo jacho Estoy pasando el mocho, convirtiendo el mar en un charco El fútbol, el caucho, por la escuadra y me marcho Tus mejores frases yo las tacho Tú que vas de capo, las manos al capo El chaval chapo, y mira que iba de chapo Blatita como un peluche El cuerpo de Pedroche Me quiere controlar como a Chile Pinochet Pero sería un derroche Yo devuelvo los reproches con clochets Pintando en la cochera Me siento como una semicorchera Y completo, como Bisbal sin Chenoa Como el Club América sin que defienda Ochoa Si Messi afloja hasta el Barça chochea La corona del rey de España es de chicle Pienso mientras chuclo Humo negro como la Zabache Los reyes me traían carbón, no chuches Entre balas y valores como el Che Desde ospí soñando con un chalet No me quita el sueño rechazar vuestro caché Veintiún años viviendo de noche ¿Tú crees que escribo temas? Yo creo que me pongo parches Venga chico chitón Hablar supone un chichón As nens a Cataluña portan las drogas michons ¿Y eso quién lo ha dicho? Madero cabrón Aquí al Gupenry fute en foc ya he dicho Ch, ch, boom Gastando cartuchos Nos quieren hacer la trece hueso Sospecho Se han enterado tres como mucho Y han tirado un hueso Así que ya sabéis ir detrás chuchos